Bueno me voy a meter por este callejón No creo que me vayan a robar Mira coñito mami, pégate para la pared, pégate para la pared, pégate para la pared Saca teléfono, saca teléfono, saca teléfono Por lo menos déjame sacar chi Ni se te ocurra voltear, saca teléfono y listo Fúrate, 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 fúrate ¿Por estar suscrito a mi canal te vas a ganar mil dólares? Mierda Para eso tienes que pasar una última prueba Tienes que lanzarte desde 20.000 metros para arriba a este charquito de agua Guárdame esos mil dólares porque voy para allá, ¿oyó? Uno, dos, tres, ahí, facilito, facilito Si caigo, si caigo, si caigo, si caigo, facilito, si caigo, si caigo, si caigo, si caigo, si Verga Me morí ¿Dónde estoy, weón? Eh, 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 señor, ey Tira para, el de los lentes, el de los lentes, mira chabón Eh, ¿dónde estoy? Este es el cielo Verga, ¿y esta fila? Esta es la fila para la vez que va para el cielo y que va para el infierno Ah, bueno, yo sé que voy para el cielo, así que todo bien Y cuéntame, chamo, ¿tú quién eres? Mira, señor, yo voy para el cielo, ¿verdad? Mira, carajito, te voy a decir la verdad Todo para el infierno y de vaina Pero, ¿cómo así? ¿Tú dibujas personajes? Bueno, el siguiente, el siguiente es Akira Toriyama Espera Espera, o sea, o sea que Desde el cielo todo es más bonito Gracias Déjame Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos Amarte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti Ni a mí Donde todo es más callado Y solitario Pa' los dos Donde no hay nadie más Que tú y yo Déjame Déjame